Tanta historia ya se inventó, pero nunca fue verdadera Que unos cuantos carguen con fe la receta de un alma buena La ceniza cubrió tu piel, olvidando la primavera Y mientras tanto parece que entre papeles se nos perdiera Toda esa necesidad de dar amor sin pedir más que una sola honesta entrega Nunca más voy a callar la voz que nace en mi verdad y busca hundirse en la marea Abro ventanas y puedo ver la misma historia sin albedrío Antiguo dogma y lineal visión del pensamiento aislado de cambios Solo hace falta un poco de sol para apreciar su lugar hundrío Que manipulan la información para sumarte a su poderío Nunca más voy a callar la voz que nace en mi verdad y busca hundirse en la marea Y toda esa necesidad de dar amor sin pedir más que esta sola honesta entrega Canto para encontrar respuestas Y en medio de esta confusión brota en mí la voz que proyecta la esencia Canto por las noches en vela Descifrando alguna canción Arte para guiar el camino de vuelta Música 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 Toda esa necesidad de dar amor sin pedir más que esta sola honesta entrega Música 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 Música